Hola queridos suscriptores, sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal esperamos que se encuentren muy bien bueno el día de hoy les vamos a mostrar como poner una imagen de fondo, lo que es aquí en nuestra gráfica en Excel en videos pasados les mostré como poner imagen aquí a lo que es a la barra de datos que graficamos aquí en Excel bueno pues básicamente el proceso que vamos a realizar es el mismo en este caso en lugar de seleccionar lo que son las barras vamos a seleccionar toda la gráfica, vamos a darle clic aquí ok, después de esto vamos a proceder a realizar el mismo procedimiento que hicimos en el video pasado vamos a darle donde dice formato, relleno de forma y imagen ok, voy a seleccionar lo que es el carrito le voy a dar insertar, como pueden ver aquí en la parte de atrás de la gráfica se puso lo que es el carrito ok, lo voy a volver a realizar ahora con otra imagen le voy a dar clic en la gráfica, formato, relleno de forma imagen y voy a seleccionar lo que es la papa, como pueden ver aquí también ya hizo el cambio de lo que es la imagen de fondo aquí en la gráfica ahora como pueden ver aquí estas líneas blancas son parte del diseño que trae lo que es ya la gráfica en Excel entonces para remover lo que es esta línea vamos a darle clic como pueden ver todas las líneas se puntearon y con su tecla de delete o clic derecho le dan eliminar y como pueden ver automáticamente se eliminó lo que son las líneas que originalmente estaban en la gráfica que hicimos al inicio ahora como pueden ver ya eliminamos las líneas originales de la gráfica pero aún podemos ver lo que son las las líneas de las celdas de aquí de lo que es Excel de la hoja entonces si esta si ustedes van a tener esta gráfica estática lo que pueden hacer es seleccionar seleccionar las celdas ok y después darle un relleno en blanco seleccionaron ya lo que son las celdas procedemos a seleccionar aquí lo que es este el color de relleno este botecito que está aquí damos clic y le podemos dar aquí donde dice color blanco y como pueden ver ya desaparecieron lo que son las líneas de las celdas de Excel en el caso de esta imagen que que puse aquí como fondo originalmente pues no tiene un fondo va a tener un fondo transparente pero en el caso que que la imagen que ustedes vayan a poner tenga tenga un fondo blanco entonces ya no es necesario hacer un relleno blanco en lo que es en la gráfica ok amigos bueno espero que este video tutorial les sea de utilidad no olviden compartir nuestro video en sus redes sociales si es la primera vez que nos visita y quiere seguir aprendiendo más sobre Excel suscríbase cuídense mucho y que Dios les bendiga nos vemos hasta el siguiente video bye